Y desde aquí hacemos un llamado a la población, para que quien encuentre al monito, llame al serenazgo para que lo lleven a buen recado. Muy bien amigos, y a continuación les contamos que el evento deportivo que une a todo el país, se realizará este 30 de junio. Nos referimos a la carrera del Día Olímpico, como antesala a las Olimpiadas de Londres 2012. Para hacerle honor a las Olimpiadas, el Consejo Regional del Deporte y el Comité Olímpico Peruano, preparan para este sábado 30 de junio, la 25ª edición de la carrera del Día Olímpico, el mismo que se desarrollará simultáneamente en todo el territorio del país. Al igual que el año pasado vamos a desarrollar esta competencia, carrera pedrestre, desde altura del PRONA, después tenemos la Comisaría del Tambo y el Estadio Mariscal Castilla, entonces son tres puntos. En la carrera pueden participar niños desde los 10 años hasta deportistas mayores de 36 años. El recorrido más largo iniciará cerca del local del PRONA, en el Tambo, hasta el Estadio Huancayo. La ruta de 6 kilómetros fue preparada para las categorías juveniles, mayores y máster. El presidente del Instituto Peruano de Deportes, Arturo Cárdenas, espera contar con la participación masiva de la población. Las inscripciones son gratuitas dentro de las oficinas del segundo piso del Estadio Huancayo. Uno de los objetivos es recordar el Día Mundial Olímpico, el otro es seguir nosotros insertando a la práctica deportiva, a los niños, jóvenes y adultos, por eso que hay varias categorías. La seguridad del evento se garantizó con la participación de la policía, los bomberos y otras instituciones.